bienvenido a todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver los mejores fan art que hay actualmente por las redes y también pues los mejores conceptos y las mejores ideas también que me he llegado a encontrar hay algunas que son bastante bastante interesantes incluso una de ellas ha tenido un poquito un poquito de polémica un poquito de repercusión también lo vamos a ver todo en este vídeo lo vamos a comentar todo en este vídeo antes de nada pues deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno vamos con la primera idea que la verdad que la comunidad tiene ideas bastante buenas pero esta yo diría que es la que más me ha gustado y es una campaña de super dragon ball hero fijaros la fecha que pone pone bueno día 18 que ya ha pasado de enero evidentemente todo esto son son fan art son ideas y la verdad que me ha gustado mucho porque pone el legend all star un goku seno y un vegeta seno que bueno han hecho ahí el diseño como han podido el legend all star estaría bien luego pone un fu que sería de fierce fight y bueno sería pues un personaje free to play no aunque sinceramente dudo mucho que te dieran un personaje estéticamente totalmente nuevo especial muy nuevo si la añaden última y bueno siendo free to play sería sólo especial pero dudo mucho que un personaje así te lo dieran gratuito no pero bueno está bien la idea luego pone un gotens sparky vale que sería bueno gotens adulto aunque no me queda muy claro en qué banner saldría ese ese gotens no y bueno pues se obvia bueno a lo mejor sería en el mismo banner que bellito super saiyan 4 legend límite aunque en esta campaña también le faltaría un ultra vale pero bueno entiendo que en dragon ball hero quizás con un personaje ultra dragon ball hero no harían no pero bueno queda bastante bien la idea de hecho hay también un diseño bastante bueno de bellito super saiyan 4 que la verdad que el fan art es brutal o sea si manda y nos mandara un mensaje y nos enseñara este este diseño nos creeríamos que es real no que va a ser así el diseño oficial también lo que le pasa a la comunidad que hay veces hay gente que no diferencia lo que es un fan art por eso que lo ha hecho un señor vale incluso pone su firma aquí que lo ha hecho él fijaros ahí arriba que pone ese logo que aparece un señor pues esa es su firma no es un fan art no existe vale pero eso no quiere decir que un bellito super saiyan 4 no pueda llegar a existir algún día en el juego sí que es cierto que es un personaje dragon ball hero no tenemos ninguno de no tenemos ninguno de ese anime promocional pero yo creo que sí que la harán la colaboración algún día y oye pues como te digo esta idea es bastante buena puede ser que el día que quieran introducir ese tag nuevo de dragon ball hero pues podrían hacer a través hacerlo a través de una campaña no que saquen un villano que saquen un goku seno un vegeta seno que no hacen daño un bellito super saiyan 4 quedaría bastante épico sinceramente y luego pasamos a seguir viendo cositas y una cosita este es esto es lo que más polémica ha levantado incluso había gente que decía que la verdad otros decían que se había filtrado otros que es muy buen fan art vale sería un personaje triple triple switch vale esto sería en plan de empezar con ese goku super saiyan darle switch a vegeta super saiyan y luego de vegeta puede darle switch a trunks sería un poco caótico tener que detener que hoy imagínate que está jugando con goku que era sacar a trunks primero tienes que pasar por vegeta y luego ya finalmente podría tener a trunks no me lo imagino en el juego sí que es cierto que el diseño no sé exactamente quién lo ha hecho no sé si lo habrá hecho ese señor que pone el nombre ahí no lo sé pero la verdad que queda la ha quedado bastante bien sinceramente incluso vamos si me dices que es una filtración del próximo leyes límite incluso me lo podría llegar a creer puede existir un personaje de triple switch hombre de poder puede existir aunque no creo que algo así lo hagan a corto plazo hay bastantes personajes switch que sacar es decir de dos como para que banda y se planteen sacar uno de triple switch y que me puedo imaginar quizá un goku asistente vegeta switch a trunks por ejemplo y que al final en animaciones salgan tres personajes no quizá eso sea más sencillo para ellos de todas maneras un triple switch así que podría existir pero como te digo esta imagen es un fake es un fanart no existe y bueno estos concretamente si no me equivoco estos personajes son de la película del androide del androide 13 cuando se enfrentan al super androide 13 que le rompe la madre a estos tres pues creo que son de esa película no estoy seguro lo digo por la vestimenta también de trunks y por el traje de vegeta imagino que sí vale así que bueno muy buen fanart muy buena idea también hay que decirlo muy buena idea de triple de triple switch seguimos viendo cosas también este diseño me ha gustado bastante de un vegeta ultra ego muy buena calidad de del fanart que han hecho y bueno también es algo que preguntan me preguntan también bastante frecuentemente personajes del manga si algún día saldrán en el leye vegeta ultra ego cuando creo yo que podría venirse si podría llegar a existir si lo veremos en el juego algún día o no bueno nunca han sacado personajes del manga así que es cierto que bueno pues si algún día quieren podrían sacarla aunque yo creo que que no que no lo vais a ver en el juego hasta que empiece la serie de dragon ball super la continuación del anime que vuelva no creo que los veáis en el juego como te digo hay muchísimos leyes límites que pueden hacer muchísimos sparking muchísimos ultra y tirarán por personajes que bueno pues en teoría son cano en teoría personajes de de película y seguirán tirando por ahí no creo que tiren por él por el manga no nunca se sabe pero yo creo que no así que lo veremos en el juego el día que bueno pues el anime este por cierto también este diseño de un un edith bastante bueno del broly full power free to play es un broly super saiyan 4 la verdad que ha quedado bastante bien muy buena definición otro personaje que sería de mis favoritos de los que podrían sacar de dragon ball hero lo que pasa es que a mí me gusta el que lleva las bolas de dragón aquí en el pecho y está enmascarado más cositas también traigo este diseño de hablando del manga pues goku ultra instinto dominado a vegeta a vegeta ultra ego esto bueno es un pequeñito spoiler muy pequeño en el manga lucha el goku ultra instinto dominado junto con el vegeta ultra ego lucha los dos a la vez así que este personaje en teoría así que llegaría a existir de algún día bastante lejano ni siquiera está en el docán pero bueno podrían existir algún día no un goku ultra instinto dominado switch a vegeta ultra ego vamos con más cositas otro personaje que la comunidad lo quiere bastante lo rumoreaban bastante para la navidad que es un piccolo orange vale que sí que es una realidad que este personaje vendrá al leye seguramente cuando quieran hacer otra colaboración con la película de dragon ball super super hero pues seguramente este personaje acaba que acabe viviéndose no sé si como leyes límite o como ultra me encontró gente que bueno me han comentado va a ser leyes límites y otros no el gohan bestia fue leyes límites y este será el ultra bueno no lo sé puede ser leyes límites puede ser ultra incluso te digo que podrían incluso meterlo como sparking normal aunque eso ya lo vería más raro y por cierto ahí también sale celmax de fondo que no creo que lo hagan en el juego porque al final es un personaje gigante también más fanart interesante me ha gustado este del goku super saiyan la primera vez que goku bueno derrota freezer no el saiyan legendario de namek este la verdad que está muy bien y sí que hay que decir que en el juego tenemos uno que es el goku en base y luego se transforma al super saiyan y luego tenemos otro que sí que es ultra pero que lleva la camiseta entonces no descartéis que en un futuro pueda venirse un nuevo goku de namek vale como leyes límites directamente con bueno así directamente vale sin tener que pasar por la transformación como el que como el que tenemos o incluso en ultra pues simplemente con ya la ropa destruida yo sinceramente lo sacaría como leyes límite yo creo que es un personaje que gusta bastante más personajes me ha gustado también este fanart de gohan super saiyan 2 aunque lo veo más un fanart como como que si este gohan fuera un leyes límite o como que fuera un sparking normal y yo creo que el próximo gohan super saiyan 2 que pueda venirse en el juego entiendo que va a ser ultra vale que de hecho también hay fanart que ya hemos visto más antiguos que evidentemente son de de ultra también traigo este diseño de la kefla vale personaje que no está en el juego estéticamente y bueno pues es un personaje también que la comunidad lo quiere bastante y bueno pues aquí en la animación se transforma a bueno pues la kefla super saiyan que esté imagino que kefla la sacarán como como leyes límites y bueno para cerrar el vídeo de todos estos fanart de todas estas ideas de todos estos conceptos también este que me ha gustado bastante no sé quién lo habrá hecho es este diseño pero sería saiyan bueno con su con su transformación en blue ya sabéis que alcanza hasta algo y bueno pues esto también hay bastante gente que dice bueno es algo de alcanzar a su fase en blue gible alcanzará su fase en blue pues yo sinceramente pienso que sí que aunque pase bastante tiempo yo creo que sí que la llegarán a alcanzar y obviamente pues su fusión también y también te digo que su fusión probablemente en un futuro pues lo podamos tener en el juego como un personaje que podamos usarlo en un rating match pues seguramente si si no han dado a gible quizá aunque no han tenido ningún tipo de repercusión en el rating match en el meta pues imagino que algún día como free to play pues también nos darán a saiyan aunque sinceramente si no lo van a dar algún día que no lo den que sea usable que sea fuerte que se pueda llegar a usar como en su día fue salud en su día se podía usar tanto en god que fue la mejor fase que tuvo y que tiene pero también se pudo llegar a usar en super saiyan o en super saiyan 3 así que no estaría mal que tiraran por ese por ese camino así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo dejármelo en los comentarios que edit o qué idea os ha gustado más a mí sinceramente lo de una colaboración con dragon ball hero una campaña esto es lo que más me ha gustado así que bueno pues déjamelo en los comentarios lo que más te ha gustado si te ha gustado el vídeo también deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede ser miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría la insinia especial en los comentarios y lo emoji fachero facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para alejandro taul diago henrich el fernando madrillo el ulloa dani rodriguez accedo y fabiano ton ruiz pues muchísima gracia y muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para joker cerius luis ángel ocando héroes sin capa raymond núñez diego enguez 17 dani 10 mata perro alessander curri zeta fighter pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para mauro insano ignacio gm ransei skirfan nicolás rivero tito tebun destroyer joal pérez joan forero y ricardo conde pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido gracias a todos